Bueno, Juan, en contarnos ha llegado ya el día de ese sorteo de vivienda pública que hacía años que no se producía en Baracaldo. Pues sí, desde el año 2011 que no había ningún sorteo de vivienda protegida en Baracaldo o promovida por el Ayuntamiento. Así que ahora, en unos minutos empezará el sorteo. Si queréis os explico cómo va a funcionar. Bueno, sabemos, ya habíamos dicho con la anterioridad, que había tres grupos de viviendas. Para personas como Vila Reducida, Grupo de Jóvenes y Grupo General. Para personas como Vila Reducida hay seis viviendas, ha habido cuatro solicitudes. El proceso será el siguiente. De las cuatro solicitudes habrá tarjetas numeradas del 1 al 4, se meterán en una urna, una mano inocente sacará un número y a partir de ese número, hacia adelante, se adjudicarán las viviendas. Para el Grupo de Jóvenes lo mismo, hay 339 solicitudes de jóvenes, hay 339 tarjetas, que la notaria certificado, efectivamente, hay 339 tarjetas. Esas se meterán en la urna, se agitará. Una mano inocente, una persona del público, se meterá la mano en la urna, sacará una tarjeta y se marcará el número primero de elección. A partir de ahí, de N, en adelante, N más 1, el siguiente, N más 2, N más 3. Con el sorteo de general, exactamente igual, hay 542 papeletas, también certificado por la notaria, que hay 542 tarjetas. Se meterán en la urna y se sacará una de ellas, y a partir de ahí, todo hacia adelante, igual que el sorteo de jóvenes. Hay 6 viviendas reservadas para personas con vida reducida. De las 135, menos 6, 129 para el Grupo de Jóvenes, que son 52 viviendas para el Grupo de Jóvenes y 77 restantes para el Grupo General. Y esperemos que haya suerte, aunque la suerte ya está echada. Hay más solicitudes, desgraciadamente, que viviendas. Y bueno, esperamos que las personas que sean agraciadas con la vivienda puedan disfrutarla de ella. Y en el nuevo Baracaldo, que recordamos que será en el Parque Serralta, un nuevo pulmón de Baracaldo, un parque de diseño. Así que, ojalá que lo disfruten, que sean muy felices y que empiecen una vida independiente, porque muchos de ellos son jóvenes, la mayor parte de ellos son jóvenes, que puedan emanciparse y tirar hacia adelante con su vida. Además, es algo muy emocionante, es el primero que se hace en 11 años, y estamos especialmente emocionados con ello. Estamos viendo detrás de ti un poquito la tipología de cómo van a ser, ¿no? Hay un bloque que es de edificios de más viviendas, por decir así, y luego otros son más bajitos, ¿no? Sí, esa va a ser la tipología que va a tener el edificio. Tenemos los balcones también, que ya se mandan por los balcones, que no computan edificabilidad. El parque, bueno, el parque igual no queda así exactamente, pero vamos, va a haber muchos más árboles, también hay que decirlo. Pero ya digo que estamos muy emocionados en Erecha y en el área de vivienda con ese sordeo. ¿Recordamos un poquito los precios? ¿Por dónde no hay? Sí, bueno, los precios son los que marca el Gobierno más como para vivienda protegida. O sea, los precios van en función de los módulos que marcan. No es el mismo precio para la vivienda que para los anejos, para garaje y trastero. Pero bueno, ya dijimos que una vivienda de tres habitaciones con garaje y trastero puede andar en torno a los 170.000 euros, 170 y pico mil euros. O sea, que son precios bastante ajustados y van a ser viviendas de calidad. Juanan, bueno, ya decías, 500 y pico solicitantes. Hemos visto ya que estaban esperando. No sé si esperabais tanta gente. No, a ver, si no tanta gente... Aquí quiero decir presente. No, a ver, siendo un día laborable y siendo por la mañana, pues no imaginamos que haya tanta gente. Pero habrá despertado interés y eso es que algo estamos haciendo bien. Desde Erecha o que al final hay mucha demanda de vivienda, de precios asequibles de vivienda. Sí, no esperamos tanta gente, pero de verdad la gente que va a venir, pues estamos muy emocionados. Una pregunta que te tengo que hacer, claro. Vamos a ver, este es el primero desde hace 11 años. Y ahora dirán la gente, claro, ¿va a haber más? Porque, claro, nos va a quedar a mucha gente ahí. Bueno, hay más promociones de VPO, pero de públicas a que promueva de momento el ayuntamiento o Erecha en este caso, no va a haber. Hay promociones privadas, de cooperativas privadas, de suelos que son privados, porque más suelos públicos para... Nosotros como propietarios de suelo no tenemos más. Hay que recordar lo que acabas de comentar tú, una vez que se adjudique, bueno, luego ellos se tienen que crear en cooperativa. Sí, la cooperativa, sí, luego tendrán que hacer socios a la cooperativa, es la cooperativa la que le marcan unas pautas, luego les llamarán a ellos, les darán unos planos, una memoria de calidades, después les darán una cita, me imagino que por mail o por correo certificado, pero, bueno, yo creo que la cooperativa se pondrá en contacto con ellos para decirles cuál va a ser el proceso y la manera de actuar. De parte, la reserva de la vivienda y todo. Habrá parte de calidades, hace un momento, es que hasta hace unos años se hablaba de que precisamente las viviendas protegidas, pues la calidad no era la misma que una vivienda. Ya, sí, bueno, sí, sí, eso lo sabemos algunos, de verdad, pero no, pero en este caso no va a ser igual, van a ser viviendas que se prevé que tengan, de momento se preveía que iban a tener suelo radiante, que iban a tener un aislamiento, una fachada ventilada, y si va a llegar incluso, si va a intentar llegar a la certificación energética A, que no es poco. Número 4, por favor. Número 57. Número 405. Número 405. Ander, contento, ¿no? Porque hemos visto que te ha tocado, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. La verdad que en el grupo general nos ha tocado, el 479, y la verdad que, a ver, luego después en el siguiente sorteo, que es los pisos que tocan, así que a ver qué tal. Oye, imagino que con ganas, ¿no? Porque desde que no hay sorteos, además, de vivienda pública. Sí, sí, hace muchos años que no hay, así que ahora a ver, que se construyan lo más rápido posible para poder independizarme. ¿Eso te iba a decir esta que es a Machu? Sí, a Machu. A ver, a Machu, ¿ganas también de que se independice o no? Un bueno, sí, sí. Sí por ellos, sí por ellos, porque al final es medio vida. Y tienes que hacerte un plan de vida. Y luego al lado de casa están, que tampoco se va muy lejos. Ah, o sea, que se va cerquita, ¿no? Sí, vivimos en cruces, así que bueno, al lado, al lado. O sea, el tema de los tuppers y esto podrá ser también donde a Machu, ¿no? Sí, 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 para que luego lo metes en la nevera y estas cosas. Eso es, para tener para toda la semana. Oye, imagino con ganas ya, bueno, va, si también es que tenéis que hacerlos en cooperativa y estas cosas, ¿no? No, pero bueno, ¿os han dado algunos plazos todavía, no? No, de momento nada, ahora sí, a ver si se comunican con nosotros y nos informan de todo. ¿Has comunicado ya la pareja? No, ay, me está llamando justo ahora, está llorando el teléfono, así que a ver. No te ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, no. Tú ya sabes lo que se hacen estas cosas, decir, no, no hemos tenido suerte. No, ya le he avisado, le he mandado mensaje y que ha tocado. Entonces ya nada. Le he mandado mensaje y que ha tocado, así que a ver, ahora ahí estoy recibiendo la llamada, así que a ver. Oye, Soriona, ¿qué? Millas, que eres, que es ricasco. ¡Aguz! Espera, que tengo aquí una, que está comunicando solo alguien, además por teléfono. ¿Cómo te llamas, cariño? Marcela. Oye, Marcela, ¿en qué grupo te ha tocado? En el 3. En el general, ¿no? Sí, en el general. ¿Qué número tenías? 469. 469. Imaginaos que cuando has visto 469 se ha empezado a agotar y has dicho este número, ¿no? Sí, 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 sí. Imagina, bueno, te estoy viendo súper alegre, ¿no? Sí, bastante, 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 ya que somos familia numerosa. Ah, sos familia numerosa, encima, ¿cuántos es, pues? Somos cinco. Cinco, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ahora, ¿dónde estabais? ¿Alquiler con familiares? Alquiler, alquiler, alquiler. También aquí en Baracalda, ¿no? Sí, en Baracalda también. Oye, imagino que además entonces con ganas de que hubiera ya un sorteo público, de que pudieras acceder a una vivienda, ¿no? Sí, bastante, y es primera vez, o sea que muy bien. Además, como me has dicho ya con toda la familia, con los peques, con todos, ¿no? Juntos. Muy bien, muy bien, mejor aún. Ahora ya tienes que empezar a planificar, ya que no sabéis que os las van a dar, ¿no? No, ahora ya hay que esperar para poder mirar si puedes elegir de dos o de tres. Espero para de tres. Sí, por lo de los cinco, mejor una de tres, ¿no? Sí, y son tres chicos, así que... Ah, son tres chicos, encima. Bueno, nos metemos a todos en una habitación y ya está. Ah, no, sí, sí, pero pelea después. Pero bien, muy bien, muy bien. Oye, mucha suerte. Bueno, mucha suerte, ¿no? Felicidades. Eso, muchas gracias. ¿Venimos juntas o por separado? Venimos juntas, pero por separado. Pero, pero, entonces, estáis las dos contentas, os veo, ¿no? Ah, tú no. Es para mi hijo. Ah, pues cuéntame, ¿eh? Pues nada, el 69 tenía y la ha tocado. ¿En qué grupo ha sido? ¿El de jóvenes? Sí, en el 57, el primero, o sea que, vamos, la toló, sí o sí. Sí, 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 sí. Él imagino que igual está trabajando y no ha podido venir estudiando. Se lo acabo de decir ahora mismo, o sea que está súper contento. ¿Está estudiando o trabajando? Está trabajando. Está trabajando, ¿no? Estudiando aquí no puedes, ¿eh? Claro, no, claro. Aquí tienes que estar trabajando. Eso te iba a decir, porque luego también los chines y estas cosas, ¿no? No, claro, exactamente. Los créditos, los bancos y esas cosas. Sí, sí, bueno. Irán poco a poco, ¿no? ¿Tiene pareja también? También tiene pareja, sí. O sea que imagino que estarán los dos encantados, ¿no? Pues sí. ¿Qué le has dicho cuando se has comunicado? Voy a hablar ahora con él, que todavía no me ha dado tiempo. Le he mandado un WhatsApp y... Voy a darle nada a la noticia. A ver, aquí tenemos la otra cara de la moneda, claro. Claro. Que no ha habido suerte en tu casa, ¿no? No ha habido suerte. Sois amigas, por lo que... Somos hermanas. Así que os pareces un montón, claro. O sea, ha habido suerte por parte de una parte de la familia, ¿no? Sí, pero estaban ilusionados de que a ver si les tocaba juntos. A ver si les tocaba juntos. Sí. Qué penita, ¿no? Pues me da pena, sí, porque mi hija es bastante más mayor, entonces es que ya es hora que se pire. Pues qué años tiene la hija. 34. Bueno, yo me marché con esa edad, si te lo digo, o sea que... O sea, tú eres más joven, ¿no? Sí, 28. Ah, 28, 28, entonces bueno... Pero tenías ganas también de que se piren, como dice tu hermano, ¿no? Bueno, me da igual. Tú contártelo en casa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, contentos entonces. Se queda cerca, o sea que... O sea que vivís cerquita entonces. Sí, nosotros vivimos en cruces, o sea que nada, un paseo. Nada, cuesta para arriba, cuesta para abajo, ya estamos en casa de Amacho. Un paseito. También le he comentado antes a un compañero, a un chico hablando, el que le ha tocado, y digo, pues a casa de Amacho por los tappers, luego, Amacho, claro. Hombre, claro, un paseito. Ya que está cerca, ¿no? Eh. Pues sí. ¿Con cocina se le da bien o eso? Algo ahí, algo. Pues dile que vaya ahí ensayando, lo vaya ahí ensayando un poco, lo tengo en la casa, ¿eh? Para meterse ahí en la cocina. Pues sí. Para invitar. Y para invitar a los primos, ¿no? Y a la tía. Bueno, digo yo que habrá otro sorteo también, la gente que se ha apuntado a las dos parejas y… Bueno, aparte ya sabes que al final hay veces aquí que luego revisan, no sé qué, se quedan ahí en bolsa, así que bueno, todavía nos queda ahí un pequeñito… Todavía tengo una pequeña esperanza, ¿eh? Todavía puede ser que… Una pequeña. Es que recasco. ¿Y la siguiente será? Nada, ¿qué vamos a hacer? Igual es que nos va a venir otra cosa mejor. O sea… Pues nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe, efectivamente. ¡Miria, es que chicas! Venga, a favor, a favor.